Oh, ¿de a cuánto? ¿Se puede? Adelante. ¿Seguro que ya fuiste a denunciar al señor Gandía? ¿Me imaginas? No. ¿Estás en el momento? ¿Estás en el momento? ¿Estás en el momento? ¿Estás en el momento? Una forma de adentro. 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 Una fauna. Una fauna. Una forma de adentro. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Alright, this over there is not my business, so I'm just gonna go straight. Alright. 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 Okay. After I get started like a friend of the one of my love, I just got a friend of the ¿Qué es lo que es, como, lichy? Es probablemente no fun. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!